¿Eusebio le dio el divorcio a Patricia? Increíble. Sí, yo tampoco podía creerlo. Pero después entendí por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque Patricia le ofreció renunciar a todos sus bienes a cambio de que Eusebio convenza a Eus de entregarse a la justicia. Entonces Eusebio habló con Eus. Sí, pero nunca le dijo dónde estaba escondido. Eusebio tiene claro que no se va a hacer responsable. Incluso con Eus lo ha dejado a su suerte. Nos recomendó hacer lo mismo. Que no hay para él salvación, que está como un loco. Además mencionó que prefiere la muerte antes de ser capturado. Chuy, la vida de mi hija corre peligro. Eusebio está demente. Tenemos que encontrarlo cuanto antes. Señor León, Eusebio está perdido y... yo no sé cómo ayudar a mi hijo para que tome el camino del bien. ¿Eusebio es tu hijo? Chuy, lo que acabo de escuchar es cierto. Eusebio es tu hijo. Señora Mabel... ¿Cómo creerlo? León, ¿tú sabías esto? Señora Mabel, yo sé que esto puede resultar imposible de creer, pero... pero ya que nos escuchó... le quiero abrir mi corazón. Efectivamente, sí. Eusebio es mi hijo y también de Patricia. Y a pesar de todo lo que he hecho, yo lo amo con toda mi alma. Claro. Ahora todo tiene sentido. Por eso eras su mano derecha. Por eso fuiste capaz de cometer tantos delitos. Hasta de matar en su nombre. Exponiendo tu vida para defenderlo, Chuy. Porque un padre es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo. Usted lo sabe. Yo sé que hice muchas cosas por él, de las cuales hoy me arrepiento. Por eso me entregué la justicia para pagar por todas ellas. Pero ahora soy un nuevo hombre. Señora Mabel, por favor, no me juzgue. Y entienda mis razones. No te juzgo, Chuy. Como tú bien lo has dicho, yo sé lo que es entregar todo por el bienestar de tu hijo. Eso es lo que... Es... Enterarme de esto me ha agarrado por sorpresa. Y perdón, porque tal vez ni siquiera debía escucharlo. No se preocupe, señora Mabel. De todas maneras, creo que este secreto no podía permanecer más tiempo en oculto. Solo que aún no me acostumbro a que se sepa la verdad. Mabel, yo me enteré de esto hace muy poco. Y al igual que tú, también me sorprendí. Pero entiendo la posición de Chuy. Pues yo... haría hasta lo imposible porque mi hija esté bien. Creo que es algo que nos una a los tres. Tienes razón, Leon. Yo daría mi vida por protegerla de Salvador. Y yo la mía por recuperar a mi hijo. Lo sé, Chuy. Yo te creí cuando me dijiste que habías cambiado y eras otra persona. Y lo has venido demostrando día a día con tus acciones. Al defendernos de quienes nos quieren hacer daño. Solamente así podré encontrar la redención que estoy buscando y mantener la esperanza de salvar a Eus de su propia perdición. Señora Mabel, señor León, yo les aseguro que nunca más voy a defender lo indefendible. Solamente la paz que habrá en mi corazón. lo indefendible. Ben, yo te amo. El tablero de Marvin ¿Podría utilizarlo para comunicarme con él? Si a Leon le funcionó, quizás a mí también A ver, a ver Aquí vamos Marvin, ¿estás aquí? Claro, pendegrita, siempre a tu lado Qué estúpido No me escuchas, ¿cierto? Mi amor Quémate el corazón No siento mucho No quise herirte, mi amor Si tan solo me vienes O O Gracias por ver el video.